...los proyectos de ley, ¿crees que son suficientes para combatir la delincuencia? Mira, yo creo que nunca van a ser suficientes las leyes. No bastan. Claro, las leyes no bastan, pero como dicen por ahí, son necesarias pero no suficientes. Ahora, yo creo que en el momento que estamos viviendo, y después de mucho tiempo de denostar a la institución de carabineros de Chile y a las policías, y al Estado como un todo, es importante dar una señal político-legislativa de respaldo a nuestros carabineros. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, cuando a un carabinero, un poquito más abajo de la Plaza Baquedano, lo asaltaron un grupo de jóvenes y lo empezaron a pegar, y él sacó su arma de servicio y disparó, de hecho, al suelo. Muchos rápidamente pidieron la baja del carabinero, pero resulta que él estaba actuando con absoluto uso de sus plenas facultades y defendiendo su vida. Y yo lo que he dicho es que todas las vías son importantes, la de Juan Pérez y la de cualquier carabinero. Pero cuando uno atenta contra la vida de un carabinero, es un doble atentado, porque atenta contra la vida de una persona, que tiene el valor que cualquier otra, pero también atenta contra la democracia. Y eso requiere una protección especial. Entonces, yo le pido a los parlamentarios que después de tanto tiempo hablando de estos proyectos de ley, avancemos en acuerdos que permitan proteger a nuestros carabineros, que arriesgan la vida por nosotros. Ayer, ¿qué es lo que me decía la gente en la victoria? Necesitamos más carabineros. Después en Macún lo mismo. O sea, necesitamos más carabineros, por supuesto, con más poder de fuego, con más equipamiento, con más tecnología, pero también con respaldo político-legal. ¿No le llama la atención a usted, como miembro de la clase política, que esa discusión blanco y negro que se da en redes sociales, que uno podría decir ya, en las redes sociales, en muchos pasos, para una reflexión mayor, para una discusión, no hay argumentos, solo hay opiniones. Pero en el mundo de la política uno también ve estas circunstancias, porque hay un grupo que ve a los carabineros como una manga de violadores del derecho humano, y hay otro grupo que ve a los carabineros como la última reserva moral de Chile. Cuando hay medias tintas, hay carabineros que se han salido y han deshonrado su uniforme en el alto mando y abajo. Ayer nomás veíamos a un carabinero que lo pillaron ingresando droga a la cárcel. Y hay otros que dan la vida por el prójimo, como el caso de esta martir. Entonces, esa discusión que uno esperaría de medias tintas, una discusión racional en el mundo de la política, uno no la ve. Uno ve una discusión apasionada y muy desde la ideología. Bueno, exactamente lo que tú estás diciendo. Yo creo que la pasión nubla la razón. Yo creo que es más fácil y uno cabe mejor en el Twitter de 140 caracteres decir que todos son malos o todos son buenos. Y claro, en la vida uno tiene que aprender a reconocer los matices. O sea, si hay alguien de una institución que comete un delito, cualquiera sea el delito, requiere una sanción ejemplar. No importa si es general o si es un cabo. Pero eso no te puede llevar acto seguido a meter a toda la institución en el mismo saco. O sea, no hay Estado de Derecho, no hay democracia sin policías legitimadas ante la ciudadanía. Y nosotros necesitamos más policías, no menos. Por supuesto, mejor dotada, mejor entrenada, todo lo que tú quieras. Entonces yo creo que hoy día, en un momento de pandemia de homicidios, de pandemia de uso de armas de fuego y de crimen organizado, requeremos darle un apoyo a nuestras policías, no solamente legal desde el punto de vista de la legítima defensa, también, oye, lo que hablábamos, vehículos blindados, tecnología de última generación. O sea, el Estado no puede estar de rodillas frente al crimen organizado que está coordinado, que tiene recursos. Tenemos que tener más recursos, más dinero, más poder de fuego que los narcos. Y en eso queremos que estamos al debe como país. Ya, es que eso es súper importante, me parece. Nosotros medio en serio, medio en bromas, decimos cómo afectó que no exista ahora educación cívica para que la gente entienda también lo que es un Estado de Derecho y cómo tiene que ver en la tranquilidad y en la paz de cada persona. Por ejemplo, tanto que se ha hablado ahora, ¿quién tiene el monopolio de la fuerza? ¿La tiene la institución de carabineros o la tienen los narcotraficantes y los delincuentes? Precisamente por lo que usted está diciendo, para que le expliquen fácil a la gente por qué es tan relevante. Mira, el Estado moderno, ahí que empieza a surgir a finales de la Edad Media, surge para darle protección a la gente. Mucho antes de la educación, mucho antes de la vivienda, mucho antes de la salud, el Estado surgió para poder tener el monopolio del uso de la fuerza y proteger a los ciudadanos y que no cada uno se estuviera matando como si estuviera en el Far West americano. La ley del más fuerte. Bueno, y la ley de la selva, como digo yo. Alguien decía por ahí que en Chile no se respeta ni la ley de la selva. Bueno, yo digo, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer este monopolio del uso de la fuerza, dotarlo de legitimidad, porque cuando hay abusos o cuando hay mal uso de la fuerza, por supuesto, se genera cuestionamiento. Tener un sistema de buscar las responsabilidades de manera eficiente, o sea, cuando alguien, oye, se escapa o está con una orden de detención pendiente y después comete un delito, tú dices, ¿por qué no estaba en la cárcel? ¿Dónde debería estar? Y ahí tenemos sistemas que no están funcionando. Y por último, te diría yo, hay un tema que es más básico. O sea, yo creo que en Chile, desde, no solamente del estallido de antes, diría yo, se ha horadado este sentido de ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? Solamente derecho a votar, exigirle mis derechos al Estado, o también ser ciudadano es respetar mis responsabilidades, que yo no te puedo agredir a ti, no te puedo ofertar el respeto, no puedo destruir lo que nos pertenece a todos. Oye, no puedo tirar la basura a la calle, porque déjame decir, yo que fui alcalde de ocho años, esto termina hasta con el perro en la calle. O sea, el tipo que abre la puerta cuando se va a trabajar y tira al perro a la calle, que rompe todas las bolsas de basura, es un tipo que no entiende nada de lo que es ser ciudadano. Y eso viene desde la cuna y desde el colegio. Yo creo que lo peor que se puede haber hecho es haber eliminado el curso de educación cívica, porque uno no puede reclamar derechos como ciudadano, si no está dispuesto a cumplir sus deberes también como tal. Gobernador Orrego, muchas gracias por acompañarnos un día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Oye, un último aviso. Día domingo, Panamericanos, tenemos una corrida gratuita, ahí en la Plaza de la Aviación, en Providencia, 3, 5, 10 kilómetros, se pueden inscribir en gobiernosantiago.cl y es absolutamente grande, así que para prepararnos, es la onda de los Panamericanos de fin de año. Perfecto, muchas gracias, gobernador.